...electrónica, conozco de electrónica... ...y yo hace de cuenta que... ...para aquel lado de atrás... ...yo tenía a Yamil durmiendo... ...en la pieza, si es frío... ...tenía una frazada térmica... ...¿sí? pero también tenía el batata... ...batata, base, jabón... ...y resulta que... ...la manera tranquila... ...que yo tenía de reparar los televisores... ...porque aparte laboraba en un laboratorio dental... ...era de noche... ...y como era viernes... ...me había traído él y se fue a dormir... ...y se brosco ahí... ...y también el perro fue... ...porque el vácer estaba en casa... ...eran como la una de la mañana... ...viste... ...yo estaba... ...yo qué... ...estoy muy cansado... ...porque... ...me empezaron a arder los ojos... ...¿sí? ...me empezaron a arder los ojos... ...que raro que me estén ardiendo los ojos... ...estoy muy cansado... ...y seguía laburando... ...el ratito... ...¿sí? ...y viene el perro... ...y el perro... ...porque es rarísimo... ...se me sienta acá al lado... ...y hacía... ...el base... ...el batata... ...y vos... ...porque hacía esto... ...viste... ...y los ojos cada vez más... ...me levanto... ...voy a las piezas... ...voy a las piezas... ...y en el medio del colchón... ...una llamarada así... ...todo humo negro... ...y cuando abrí la puerta... ...vino toda una llamarada negra... ...y Yamil estaba enroscado... ...y prendiéndose fuego en el colchón... ...con la frazada... ...lo saqué... ...cuando lo desperté... ...empezó a toser a dos manos... ...me lo llevé a la ventana... ...y lo que primero quería hacer... ...era que él respirara... ...porque se estaba intoxicando... ...¿entendés? ...el perro... ...lo que hizo... ...es avisarme... ...con su actitud... ...porque si él se hubiese encerrado... ...en la habitación... ...él no estaría hoy acá... ...estaría muerto por asfixia... ...porque era invierno... ...estaba todo cerrado... ...¿entendés? ...que el perro... ...en cierta manera... ...le salvó la vida... ...él se oxigenó... ...se recuperó... ...y después yo fui a apagar... ...por supuesto que me prendió fuego... ...la alfombra... ...el colchón... ...un cráter así... ...tenía... ...apagué todo... ...toda la casa... ...con olor a humo... ...un desastre... ...más adelante... ...un año después... ...un año después... ...estábamos en la quinta... ...de los mecánicos dentales... ...que había una pileta grande... ...y yo llevé al perro... ...y él también fue... ...resulta que... ...el batata era inquieto... ...el batata busca de comer... ...todo el tiempo... ...dormir y comer... ...y él andaba por a todos lados... ...se ve que el perro... ...que lo dejábamos en ese lugar... ...que era conocido... ...tuvo sed... ...y se fue a la pileta... ...a tomar agua... ...y se agachó demasiado... ...y se ve que se cayó a la pileta... ...nosotros estábamos tranquilos... ...jugando... ...divirtiéndonos... ...y todo lo demás... ...y en un momento digo... ...che, ¿lo vieron a Dodó? ¿Dónde está el perro? ...no, no lo vimos a Dodó... ...de golpe fuimos a buscar el perro... ...y Yamil lo encuentra... ...en la pileta... ...dando los últimos... ...zapateadas... ...para tratar de estar a flote... ...porque el pobre perro... ...se estaba ahogando... ...así que... ...el perro lo salvó a él... ...y después... ...él salvó al perro... ...muy bueno... ...el círculo... ...cerrado...